Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Hoy conoceremos la conformación de un edificio que durante algunos años ostentó el título del más alto del mundo. Para ello nos dirigiremos a la isla de Taiwán, donde desde 1949 se encuentra establecido el gobierno de la República de China, más conocida como Taiwán. Su situación política es compleja, pero eso es otra historia. Oye Andrés, que esa frase es mía. Eh, sí, como digas. Empezamos en el año 1997, cuando la Corporación del Centro Financiero de Taipei adquirió los derechos para arrendar este terreno por 70 años. Para ello plantearon la construcción de una gran torre. El arquitecto elegido fue el taiwanés Chu Yuan Li. Con todo listo, en 1999 se inicia la construcción de este edificio. Para hacer la torre se excavó para los cinco niveles de sótano. La estructura básica se sostendría por medio de ocho supercolumnas, dos en cada cara del edificio, 16 columnas que constituyen el núcleo y otras 12 en el perímetro. Además, están estas ocho columnas. Ahora continuamos con los sótanos, que en total son cinco. Los cuatro niveles inferiores son parqueaderos y el primer sótano está destinado para una estación de metro y además parte de un centro comercial, el cual se extiende hasta el quinto piso. Como podemos ver, conforme asciende el edificio en altura, el área de cada nivel se va reduciendo. Es por esto que ocho de las columnas solo llegan hasta el piso 2, donde termina la doble altura del lobby. Continuamos con el piso 6, donde podemos encontrar un gimnasio. En un edificio normal podemos encontrar cuartos de máquinas, donde entre otras cosas hay cuartos eléctricos, motobombas, mecanismos de ascensores y demás. Pero como este es un edificio tan grande, nos encontramos varios pisos completos dedicados a las máquinas. Los primeros son el séptimo y octavo piso. Desde el piso 9 hasta el 25 hay oficinas. Este tramo incluye tres pisos de máquinas, ubicados en los niveles 17, 18 y 25. A partir de aquí, las columnas continúan rectas hasta la parte de arriba. Y con esto terminamos lo que conforma la base de la torre. Este edificio se inspira en muchas formas tradicionales de China. Es hora de ver las pagodas. Estas son construcciones tradicionales de varios niveles, con un uso principalmente religioso. Al ser estructuras altas solían atraer los rayos, así que para evitar los daños causados por estos, en la parte alta aparece un remate que funciona como para rayos. Volvamos al Taipei. Así como las pagodas tienen varios niveles, aquí se hicieron varias secciones. Desde el nivel 26 hasta el 33 está la primera sección. A partir de aquí, la planta del edificio deja de ser totalmente cuadrada y empieza a tener unas entrantes en las esquinas. Además, aumentan de área a medida que se sube de nivel, dejando un piso de máquinas en el nivel 26 y los demás pisos como oficinas. Las oficinas desde el piso 9 hasta el 33 son consideradas como la zona baja de oficinas. Del piso 34 al 57 aparecen tres nuevas secciones, con pisos de máquinas en los niveles más bajos de cada una, es decir, el 34, 42 y 50. Y los demás pisos son de oficinas. Estas tres secciones juntas son conocidas como la zona media de oficinas. La zona alta de oficinas está conformada por tres secciones más, cada una con su respectivo nivel de máquinas. Hasta ahora nos encontramos en el piso 81. Y seguimos con la última sección. Aquí nos encontramos que los niveles superiores tienen una abertura en medio. Más adelante veremos para qué. Esta sección nuevamente inicia por un primer nivel de máquinas en el piso 82. Los pisos 83 y 84 siguen perteneciendo a la zona alta de oficinas. Los niveles 85 y 86 son reservados para restaurantes. El piso 87 nuevamente es de máquinas. Y los niveles 88 y 89 son miradores interiores. Las columnas de las esquinas solo llegan hasta este punto. Y las megacolumnas se inclinan hacia el centro, ya que el edificio va a disminuir su área a partir de la siguiente planta. El piso 90 es circular. Y aquí se ubicó otro cuarto de máquinas. Desde este nivel inicia la zona que corresponde al remate de la pagoda. El piso 91 tiene un área cubierta mucho más pequeña que el 90, permitiendo usar la cubierta circular de este como plataforma de observación al aire libre. Desde el piso 95 la estructura nuevamente reducirá su área, por lo que estas columnas se inclinarán también. Y hasta el piso 100 son cuartos de máquina. Finalmente, en el piso 101 se encuentra un último mirador, que es al aire libre. Este es el nivel más alto al que se puede acceder. Y es este el que le da el nombre al edificio, Taipei 101. Exceptuando los cuartos de máquinas del remate y el del piso 87, los demás fueron cubiertos con una celosía metálica. Mientras, el resto del edificio fue cubierto con vidrios de color azul verdoso. Como particularidad, estos vidrios son dobles, dejando un espacio en medio, que funciona como aislante térmico, ayudando a que se requiera menor energía para mantener el confort térmico al interior del lugar. Aunque el edificio está conformado en su mayoría por líneas rectas, en la parte superior de cada sección se hicieron estos elementos, como reinterpretación de las formas tradicionales de los tejados chinos. Además, aparecen grandes molduras en el edificio, unas en la parte baja y otras en la parte superior, en lo que corresponde al remate de la pagoda. Más arriba se construyó una aguja, alcanzando la altura total de 508 metros. Si observamos la arquitectura china en general, vemos las cresterías decoradas con animales míticos. Dependiendo de la cantidad y la calidad de las figuras en los tejados, era posible hacerse una idea del uso o la importancia que tenía el edificio. Por ejemplo, este es un edificio secundario de la ciudad prohibida, y este es el Salón de la Suprema Armonía, el recinto más importante de este complejo palaciego. Volvamos al Taipei. Como este se inspira en una pagoda, en cada esquina debe haber algo que evoque las cresterías tradicionales, así que nos encontramos en la base unos elementos metálicos con forma de nube, y en la parte superior otros con formas abstractas inspiradas en dragones. En medio de cada sección aparece una figura con forma de rugi, que es una especie de cetro ceremonial que simboliza fortuna y poder. En la parte baja, al final de la base, aparecen cuatro grandes círculos a manera de talismanes. Por último, el acceso del edificio es a través de un pórtico plateado, con el mismo diseño de los bordes de las secciones superiores, aunque no solo hay un acceso principal, sino que son dos. Las otras dos caras de la torre no tienen acceso, porque están cubiertas por un edificio anexo. Este es parte del centro comercial, y tiene el mismo lenguaje arquitectónico del Taipei 101, incluyendo una cubierta escalonada que termina con una figura enorme inspirada en los rugi. Es momento de ver un par de espacios interiores. Primero, el vestíbulo de la torre principal. Aquí las influencias del arte tradicional son menos notorias que en el exterior, y como la torre tiene dos accesos principales, el vestíbulo es simétrico, mostrando de cada lado un pórtico alineado con la entrada correspondiente. Seguimos ahora con el edificio anexo. Este hace parte del centro comercial. Desde el exterior, se nota que una de las esquinas de la torre fue absorbida por el edificio anexo. Es justamente esta esquina la que preside el interior de esta zona del centro comercial, que por cierto, se desarrolla hacia los sótanos. Acá nuevamente hacen presencia los ornamentos que hemos visto en todo el edificio. Un último detalle a destacar en estos espacios son las columnas, que con sus largas ménsulas, se nota que son una reinterpretación de las columnas tradicionales chinas. Estas columnas sostienen una estructura que soporta la cubierta con forma de rugi. Aparentemente, no hay nada más que agregar, pero falta un detalle. Al igual que las pagodas de madera son bastante flexibles y soportan sismos, la estructura del Taipei 101 cuenta con bastante flexibilidad. Esto evita que se fracture por un sismo o por la fuerza del viento. Pero aunque sea flexible, el movimiento debe evitarse al máximo. Para esto se construyó un elemento importante, el cual es la característica más singular del edificio. Y me refiero al amortiguador de masa sintonizada. Este es una gigantesca esfera amortiguadora, que cuelga con tensores desde el piso 91 hasta el 87, y en la parte inferior es sostenida con amortiguadores. El funcionamiento de la esfera es más o menos el siguiente. Cuando el edificio se tambalea, la esfera se balanceará en la dirección contraria, aplicando fuerzas opuestas a las del movimiento del edificio, estabilizando la torre. La obra entró en funcionamiento en el 2003, como el edificio más alto del mundo. Aunque oficialmente fue inaugurado el 31 de diciembre de 2004, con un show de luces y juegos pirotécnicos para recibir el año 2005. Durante el 2009, cuando el Burk Khalifa llegó a su máxima altura, el Taipei 101 perdió el título del edificio más alto del mundo. Y hasta la fecha de publicación de este video, por lo menos una decena de edificios ya lo ha superado. Como podemos ver, nos encontramos en el centro financiero de la ciudad de Taipei. Veamos cuáles son los vecinos más importantes del Taipei 101. De un lado tenemos el World Trade Center de Taipei, y del otro el segundo edificio más alto de la ciudad, el Taipei Nanshan Plaza, construido en 2018. Así como estos, hay otros sitios de interés en torno a la colosal torre. Para integrar los edificios principales del centro financiero de la ciudad, desde el centro comercial aparecen unos puentes peatonales, que conectan con los edificios cercanos. Este edificio tiene un sistema de iluminación que lo hace parecer un faro, o una gran antorcha. Pero además es dinámico, porque cada día de la semana es iluminado con un color diferente del arco iris. Rojo el lunes, anaranjado el martes, amarillo el miércoles, verde el jueves, azul el viernes, indigo el sábado y morado el domingo. Además de esto, las múltiples ventanas del edificio pueden iluminarse de manera independiente, pudiendo hacer interesantes patrones, e incluso escribir cosas. Por ejemplo, en 2005, durante la celebración del centenario de la publicación de la teoría de la relatividad, la torre se iluminó así. Una última cosa por agregar, si algún día te encuentras dentro del Taipei y ves moverse la esfera, significa que el edificio se está moviendo. Pero no tengas miedo, que todo está bajo control, gracias al amortiguador de masa sintonizada. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les hablo Andrés Cervantes, hasta la próxima.